Arte en corto, cultura en movimiento. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por Christian Gomer, interpreta a Bach y Palmeri acompañada de solistas Ensamble de Bellas Artes y del concertista César Holguín. Jueves 30 de noviembre, 20 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y domingo 3 de diciembre, 12 horas, Conservatorio Nacional de Música. La compañía de danza Sancora presenta De Canto, Tierra y Viento, espectáculo multidisciplinario que exalta el espíritu de la naturaleza a través de las danzas contemporánea y africana, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Con la exposición Toda Sangre llega al lugar de su quietud, revisiones del legado de Carlos Ashida, 1955-2015, el Museo de Arte Moderno muestra los discursos y procesos empleados por el curador y crítico para impulsar el desarrollo del arte mexicano a nivel internacional. Caricaturista y litógrafo mexicano, José Clemente Orozco, referencia fundamental en el arte latinoamericano y uno de los principales muralistas de nuestro país. En sus obras plasmó temas sociales, la historia precolombina, la de México y la crítica al mundo contemporáneo. A partir de textos de María de Sayas y Sotomayor, la dramaturga Paola Izquierdo presenta el monólogo Historias amorosas no tan ejemplares o lo que pasa en el sarao se queda en el sarao. Una trama en la que se narran cuentos de amor y de terror. Funciones de jueves a domingo, Sala CCB. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!